Este es el tercer informe parcial de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial que me ha correspondido el privilegio de presidir durante este cuatrenio. El informe recoge los testimonios presentados en la vista pública del 14 de mayo de 2021 a la que comparecieron la profesora Angelines Garay y dos de sus estudiantes de la Clínica de Educación Especial de la Escuela de Derechos de la Universidad de Puerto Rico que hace un trabajo extraordinario de servicio pro bono para las familias de niñas y niños con diversidad funcional. El licenciado Osvaldo Burgos, uno de los abogados más conocidos de educación especial y profesor en la interamericana, la señora Karen de León del Sindicato Puerto Riqueño de Trabajadoras y Trabajadores que representa a las trabajadoras 1 del departamento, Ginette Morales Díaz, madre y portavoz del Movimiento por la Niñez y la Escuela Pública, la profesora Melisa Rosario, madre y líder de la organización Alianza para el Autismo y Ruth Concepción Rivera que es terapista y además portavoz del Movimiento SOS Niños de Educación Especial. Esta vista se citó de manera específica para atender las determinaciones que había hecho ya públicas para esa fecha el departamento de educación de reducir tanto la disponibilidad de asistentes 1 para niños y niñas con diversidad funcional, un tema del que ya he hablado recientemente en el hemiciclo, y también de la determinación del departamento de acatar la imposición de la Junta de Control Fiscal que ha exigido que se reduzca la inversión del país en el mecanismo que se conoce como oficina de remedio provisional. Cuando un niño o niña es registrado en el departamento y se determina a través de los especialistas y de las educadoras que necesita algún tipo de terapia, el departamento viene teóricamente en la obligación de proveerlo. La realidad es que son muchos, literalmente miles y miles, los casos en que el departamento no tiene los recursos para dar una terapia, por distintas razones. Una de ellas por lo mal que pagan las corporaciones que dan estos servicios. Hay a veces doctoras en psicología o terapistas patólogas del habla con maestría que cobran 8, 10, 12 dólares por hora porque solamente reciben una fracción de lo que el departamento le pagan las corporaciones. Algunas veces no hay espacio suficiente, el departamento ha tratado de llevar las terapias a las escuelas y el resultado no ha sido el mejor. Hay niñas recibiendo terapias en cobachas, en esquinas de salones, en lugares completamente inadecuados. Y además se ha adoptado la técnica, la costumbre para mí incomprensible de dar las clases en el horario escolar y entonces se llama a los niños de educación especial, se saca de una clase para que reciban la terapia y luego compensen como puedan y si pueden el material que se presentó en esa clase. Así que ante la imposibilidad de dar los servicios requeridos, se creó y es una de las estipulaciones del pleito de clase de Rosalidia, el mecanismo de remedio provisional. Si en 20 días después de haber recibido el referido a terapia, el departamento no puede proveer ese servicio, las familias tienen el derecho de conseguir por su cuenta un especialista y firmar el contrato con ese especialista. Esto es además muy propicio para aquellas terapias altamente especializadas, de las que hay pocas personas en Puerto Rico que provean el servicio. Ese es el caso, por ejemplo, de las terapias de procesamiento auditivo o de precesión visual, de disfagia, trastorno neuromotor, las terapias sensoriales o terapias psicológicas altamente especializadas. El departamento de educación invierte una cantidad sustancial en remedio provisional. Hay 11.000 estudiantes, 11.000 estudiantes que reciben terapia, que las necesitan, según lo han establecido los especialistas que les atienden, que el departamento no tiene los recursos para proveerle esas terapias. Y si no existiera remedio provisional, esos niños y niñas se quedaban desprovistos de ese servicio. La Junta de Control Fiscal, con su agenda contra los más vulnerables en el país, exigió en su plan fiscal que se redujeran los servicios de remedio provisional, en contravención a lo que el departamento tiene estipulado en esa sentencia del caso de Rosa Lidia. Por lo que el hoy secretario interino y entonces a cargo de la Secretaría Sociedad de Educación Especial, licenciado Eliezer Ramos, contrató a la compañía Advantage Business Consulting, con una encomienda muy específica, que revisara una labor que ya habían realizado sobre las tarifas de remedio provisional y tarifas en el mercado, con el propósito de reducir los costos del programa y lograr eficiencia en la provisión de servicios, resultando en un ahorro sustancial para el departamento de educación. sin ningún análisis de lo que representan esos servicios. Una compañía que a lo que se dedica es a contabilidad, que no sabe nada de educación ni de salud, el departamento le paga para que produzca a como dé lugar, a como dé lugar y con los términos que les parezcan, unas tarifas que le ahorren dinero al departamento para proveer los servicios a los niños y niñas de educación especial. Y hoy, mientras nosotros estamos aquí, ahora mismo probablemente se está celebrando un compu en alguna región, en alguna escuela, y se le están dando instrucciones a los maestros y a los facilitadores de que nieguen servicio. Se le está diciendo, porque parte de la estratagema es sacar a los niños de remedio provisional y enviarlos a los servicios directos de la secretaría. Se le está diciendo a los papás, si no accedes a que te saquemos de remedio provisional, te quedas sin remedio y te quedas sin el servicio a través de la secretaría. Y a mí no me lo tienen que contar porque yo soy madre de un niño con diversidad funcional. Y yo tuve la semana pasada mi reunión de compu y me traen un papel para que yo decida si yo voy a sacar a mi nene de remedio provisional. Un papel sin fecha, sin espacio para la firma, sin nombre, amenazando a las madres y los padres con que les van a quitar servicio si no firman un papel que no vale ni el papel en que está escrito. Así está funcionando el Departamento de Educación en estos momentos para complacer a la Junta de Control Fiscal. Hace par de días recibo un correo electrónico de una madre absolutamente desesperada. Una niña con un trastorno severo, severo, extremo. Necesita una T1. Esa niña no puede moverse, necesita asistencia todo el tiempo. Y como la mamá no estaba dispuesta a firmar un papel en que le quitaran la T1, la directora de esa escuela ilegalmente, escribe ya solita un programa educativo individualizado. Unas minutas que no reflejan lo que ocurrió en la reunión y lo sube al sistema electrónico, al MIPES, para engañar al departamento haciendo creer que la madre consintió a esa negación de servicios. Y eso está pasando en cientos de escuelas y el departamento no hace absolutamente nada. Nadie tiene ninguna consecuencia que pagar. Todos los días, todos los días, violando a sabiendas los derechos de los niños y nadie hace nada. Hoy estuvimos en la vista de presupuesto, en la vista conjunta, ya estaba allí también el senador Bernabé, el senador Zaragoza. El departamento de educación, en educación especial nada más, en la secretaría, va a recibir un recorte de 75 millones de dólares. 75 millones menos solo para la Secretaría de Educación Especial. En el caso del remedio provisional, que cuesta 40 millones de dólares al año, el presupuesto es de poco más de 20 millones. No hay manera, no hay manera de que se den servicios de educación especial para completar el año académico próximo. No hay manera. Y para añadir sal a la herida, se le escatiman 20 millones en terapias a los nenes, se escatiman 75 millones en otros servicios, en el pago de nómina, pero el departamento firmó un contrato de 40 millones de dólares al año con un síndico federal que supuestamente va a poner a todo el mundo allí en cintura, pero después de demostrado que se necesita un síndico, que lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, que cuesta 40 millones de dólares al año, que se puede quedar hasta por 10 años, no hay una sola persona responsable en el departamento por los malos manejos que llevan al nombramiento del síndico de los 40 millones. Entonces, hay 40 millones, el doble de lo que se necesita para completar el presupuesto de remedio provisional y no hay suficiente para la Secretaría de Educación Especial, no hay para la unidad de querellas, no hay para remedio provisional. De eso es lo que se trata, la petición de la Junta de Control Fiscal. Y si eso no es maldad, y si eso no es incompetencia, que venga Dios y lo vea. Ese es el resultado de la vista pública más reciente que realizamos, y les repito, con consecuencias terribles en la consideración del presupuesto que terminará dejando desamparadas y desamparados a los niños de Educación Especial en el próximo año académico.